Buenos días a todos, bienvenidos al canal, un día más. Bueno, aparte de los vídeos de siempre, voy a meter una sección de Clash Royale. El canal, de hecho, comenzó con Clash Royale. Y es que se me ha antojado, yo llevo jugando desde que salió y se me ha antojado llegar aquí. Y quiero llegar aquí a campeones definitivos y no hay mejor manera que auto-obligándome, subiendo vídeos y, bueno, y por lo menos que me acompañéis en este proceso. Aquí le molesté juego, que seguro que muchos jugáis a este juego porque sigue siendo de los mejores a nivel móvil. Cuando salga Warzone, bueno, Call of Duty Mobile, que va a salir el Warzone, el de Verdansk, pues también lo jugaré en el móvil y lo subiré al canal, ¿vale? Así que vamos con el lío. Este es el mazo que voy a utilizar. Sí, hoy en día solo hay que utilizar tropas que molesten, ¿vale? Tropas que molesten, no es como antes, que eran mazos con estrategia, como un Miner Control, te tiro el minero, te pokeo un poco la torre, según lo que me tires te mete un veneno. Hoy no, hoy es tropas que molesten, sin más. Y sí que es verdad que se está jugando mucho con P.E.K.A. 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 lanza fuego, sobre todo. Pero bueno, me la juego con el Golem. Siempre he sido jugador de Golem. Hay que saber utilizarlo bien. ¿Vale? Golem hay que asumir parte de la vida de las torres también a la hora de jugar con el Golem. ¿Vale? Vamos al lío. Yo estoy jugando sin sonido por el tema de la capturadora, a ver cómo lo puedo solucionar. Me buscaré la vida. Vale, voy a salir con lanzafuegos por aquí. Se utiliza mucho Valkyria, P.E.K.A., Mini P.E.K.A., Barbaros de Elite. Vale, decide quitarla. Vale, son las cartas que más están utilizando ahora mismo. Por cierto, no he visto eso, no lo he escuchado. Por cierto, si queréis una espada molona como esta de aquí, son para combatir, tenéis enlace que tenéis un descuento. Tenéis enlace bajo en lo que es la descripción, ¿vale? Lanzafuegos, cómo no, hay que eliminarla. Hay que eliminarla. Este tipo de torres, que esta salió hace poquito, contra unidades tipo brujas tienen un problema, porque tienen muy poca cadencia, ¿vale? Pero contra unidades más grandes, pues son bastante más poderosas estas torres de cañón. No me la puedo jugar a salir con el golem, porque me mete Valkyria, monta carneras por el otro lado y me hace un destrozo. Vale, ahora que ha gastado bola de fuego, sí que me lo puedo permitir. Sí que me lo puedo permitir el problema. Vale. Perfecto. Ha quedado un murcilaguito vivo, que parece que no, pero está haciendo su labor, ¿eh? Está haciendo su labor. Ojo, cuidado. Bien. Bien. Ahora ha tanqueado el murciélago y no le han dado al Baby Dragon las torres. Así que perfecto. Teniendo el Baby Dragon ahí, no voy a tirar nada más por ahí. Creo que ahí se ha precipitado con esa lanzafuegos. Según lo que tire, pues no la voy a defender. Si me tira esto, pues voy a tener que utilizar... Vale, vamos a salir desde atrás. Vamos a salir desde atrás tranquilamente. Ahí se ha equivocado. Para mí, lanzando esa bruja ahí se ha equivocado totalmente. Vale. No voy a defender nada, no sé que la tanquee, no defiendo nada. Voy a salir desde atrás. Si tira bola de fuego flechas para eliminar la bruja, para mí se va a volver a equivocar. Para mí se ha equivocado. Vale. Eso es. Barbro de élite es de lo que más he estado utilizando. Y la técnica legendaria del doble golem. Vale. Siempre doble golem. Esos van a morir con las explosiones de los golemitas. Nos quitamos la bruja. Metemos... Vale. No la voy a defender. Me voy por aquí. Y ahora tú eliges lo que quieres defender. Vale. Sencilla. Esta partida es muy sencilla. Bien jugado. Y un murcielaguito. No puedes eliminar cuatro y más en un por dos. En un mazo de golem que es muy pesado. No puedes lanzar bola de fuego y flechas para eliminar una bruja nocturna. Más teniendo bruja, teniendo lanzafuegos. Para mí el rival ha jugado mal. Ha jugado mal. Y ya está. Se dice. Y punto pelota. Vale. Este parece activo porque está en un clan. Por cierto, si queréis que creemos un clan, pues creamos un clan. Frutitas clan. Podemos hacerlo. Dejadmelo en los comentarios. Me vas a hacer lo mismo. Me vas a tirar bola de fuego. Vale. Perfecto. Vale. Es importante. Se me va a caer esto, ¿verdad? Se me va a caer la... Se me va a caer la espada, ¿verdad? La tengo aquí puesta provisional. Y se me va a caer la espada. Me está atacando. Cago en la leche, tío. Se me va a caer la espada, se me va a caer. Se me va a caer. Se me va a caer porque la tengo puesta provisional. Y así no se pueden hacer las cosas. Voy a poner el hombro por si se cae, que se caiga el hombro. De verdad, tío. Cosas del directo. Cosas del directo. La estoy escuchando crujir. Como diciendo, se están saliendo los... Los clavitos que le he puesto. Pero bueno. Ganaremos la partida. No os preocupéis. Estoy haciendo 40 cosas a la vez, pero vamos a ganar la partida. Vale. Buenas flechas. Buenas flechas. La explosión te va a hacer pupita. Tanquea murciélago. Vale. Nos hemos quitado la... La bruja. Le sacamos el ixir. Eso es la parte buena, que le sacamos el ixir. Vale. Vale. Me da igual. No voy a defender eso. Viene el x2. Y a ver si me da tiempo a meter el gole en delante. Que yo creo que aquí nos ha hecho un pequeño favor. Ah. Se va a adelantar el megasbirro, ¿verdad? Aquí tengo que meter rayos, ¿eh? Me voy a esperar. Sí. Rayo de manual. Espera de manual. Ahí también se ha equivocado con la lanzafuegos. Eso es torre para mí. Y voy preparando el push para el otro lado. Voy preparando el push. Hay que ir preparándolo sin que nadie se dé cuenta. Vale. Metemos aquí... Ese no va a llegar a pegar. A no ser que me lo tanquee. Si me lo tanquee, ya tengo un problema. Lo ha intentado tanquear, pero tenía que haberlo puesto en medio. No ahí. Buen tornado. No es suficiente. Mátala. Eso es. Explosión. Eso es. Y cayéndose las cosas. GG. ¡Vámonos! Cayendo esto me estoy sujetando con la cabeza. ¡Vámonos! Vale. ¡Madre mía! ¡Qué manera de sufrir! En fin, señores. Pues nada. Este es el mazo. Os lo dejo aquí. Hay que jugar muy bien. Es que estoy sujetando esto con la cabeza, literal. Hay que jugar... Ahora lo arreglaré. Hay que jugar muy bien con el daño de las torres. En esta partida no cuenta, porque en esta partida me he distraído y me han zumbado una torre. ¿No? Pero hay que jugar muy bien con eso. En plan, me tira... Me tira un montapuercos igual, ¿no? Porque hace mucho daño. Pero te tira una pandilla. Pues asumo daño a torre. Y esos tres delixir que él ha gastado, yo me los guardo. Yo tengo tres más para hacer un push fuerte. Porque al final se trata de hacer push fuerte, ¿no? Pero bueno. Bien, ha salido bien. En fin. Mil gracias a todos. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego! Voy a arreglar esto. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.